Continuamos con nuestra misión de trabajar de manera ininterrumpida, realizando amplios operativos desde tempranas horas del día en todos los sectores de esta ciudad. Durante la tarde de ayer, nuestros agentes se trasladaron al sector Los Mangos, ubicado en la calle Castillo, aquí en San Francisco de Macorís, lugar donde fue desmantelada una gallera clandestina, resultando detenido la cantidad de seis personas, donde otros, al notar la presencia policial, emprendieron la huida. También fueron ocupados varios gallos. En cuanto a los detenidos y los ocupados, serán enviados al Ministerio Público.